Vamos Diego, que tenemos que seguir debatiendo, así se expresó Paulo Bilout en Twitter tras conocerse que el estado de salud de Diego Brancatelli había empeorado. Todo ocurrió en muy poco tiempo, pero el relator deportivo no dudó en hacerle llegar aquel mensaje de aliento. Pero no lo hizo solo en la red social del pajarito, hoy en primeras horas de la mañana también habló al respecto en Bilout a 910 por Radio La Red. Mientras Bilout contaba brevemente un poco de su experiencia con el virus, uno de sus panelistas lo interrumpió para preguntarle sobre Diego. Entonces Paulo comenzó diciendo, el sábado hablamos con Diego. Él tenía una confusión, porque su mujer pescó, después de ocho días, COVID. Estaba la mujer encerrada con los dos hijos que estaba hechos un infierno. Luego agregó, le digo deja que hablamos con el doctor, porque los médicos cada uno tiene un librito. Entonces muchos te dicen, te conviene el lunes darte el alta, pero te vas a tener que armar burbuja y después sale junto a la familia. Yo cuando lo escucho sentí una tos, digo este está. Le digo al doctor, ¿no lo notas con una tos? Me dice sí, ya mismo le voy a indicar un medicamento puntual para la tos. En la misma línea, siguió diciendo. Supuestamente ayer lunes, le daban el alta, pero tenía que volver a la burbuja con su familia y después testearse. Ayer me mandó un mensaje y me dice, Paulo, te dejo como vocero ante los chicos y el grupo. Avisales que estoy yendo a internarme con neumonía bilateral. Lo último que sabemos es que está en una sala común, su doctor le consiguió una cama. Porque estaba muy complicado el tema, aún con su obra social. Siguiendo la misma temática, continuó su relato. Vamos a ver hoy cómo está la cosa. Pero pensá que él se iba de vacaciones, se testea y a las 11 y 15 de la noche le dicen que es positivo, estando adentro del canal. Nosotros quedamos todos aislados, después afamos, aunque podríamos haber sido positivos. Estamos con la ventaja que en el canal estamos con distancia, los techos son altísimos y ponemos ventilación.